TAPS TV, video profesional de clase mundial Por favor, al sonidista, sonidista A los pasantes Con mucha fe y devoción Hola, hola, hola Por favor, por favor, aquí al sonidista ¿Dónde está el sonidista? Con mucha fe Pasante, mayordomo, Alfredo Vilches Mamani Sofía, Ignacio, Pera, hijas ¿Dónde está la familia? La familia Vilches ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Oliver? ¿Dónde está Wilco? ¿Dónde está Boris? ¿Dónde está Arsenio? ¿Dónde está Don Néstor? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Palmetto Vilches? ¿Dónde está la familia Vilches? ¿Dónde está la familia Castro? ¿Dónde está la familia Vilches? ¿Dónde está Chayapa? ¿Dónde está la familia Ignacio? ¿Dónde está Don Néstor? ¿Dónde está Don Néstor? y aquí esta, desde Cochabamba, Bolivia, Marroyos. La, 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 la. ¡Estás mejoros por siempre, Marroyo! ¡Como dice Isluga, tu papi, tu papi, Marroyo! ¡Oie! 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 Esta ilusión que祈�as es fantasma ¿dónde está este amor? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, y no, no más traición No, y no, no más dolor Una y otra vez me has destrozado No, y no, no más traición No, y no, no más dolor ¡Arriba! 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 ¡Siempre taquilleros! ¡Dos mil dieciocho! ¡Ixpluga Chile! ¡Alfredo Viches Mamani! ¡Como dice, como dice! ¡Papi, ti papi! ¡Marrojo! ¡Papi, ti papi! ¡Marrojo! ¡Wei, wei, wei! Uy, wei, wei, wei! ¡Dejando huevos la familia Mamani! ¡Uy, wei, wei, wei! ¡Aya, na, na, na! ¡Tantos años cae! ¡Yo te he amado! ¡Tantas alciruñones nobas mandatos! ¿Dónde está ese amor que nos curamos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están? ¡Como dices Ruta! Una y otra vez se empiezo engañando Una y otra vez se empiezo destrozando No, y no, no más traición No, y no, no más traición Una y otra vez se empiezo engañando Una y otra vez se empiezo destrozando No, y no, no más traición No, y no, no más traición Arriba, arriba, arriba Muévanse, 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 muévanse Isla 2018 Cantamos, cantamos Una y otra vez se empiezo engañando Una y otra vez se empiezo destrozando No, y no, no más traición No, y no, no más traición No, y no, no más traición Como dicen, como dicen Una y otra vez se empiezo engañando Una y otra vez se empiezo destrozando No, y no, no más traición No, y no, no más traición Arriba, 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 arriba Desde Isluga, Chile Para todo el mundo Siempre taquileres ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Isluga? Tupapi, tupapi, barroño Tupapi, tupapi, barroño Arriba Isluga Muovadse, muovadse, muovadse Muovadse, muovadse Muovadse Arriba las palmas y suena Arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sigue, 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 sigue la música A ver dónde está la pasante Sofía Ignacio Vera E hijas Con mucha fe y con mucha devoción A nuestro patrón Santo Tomás de Isluga 2018 Pasantes, mayordomo Alfredo Vilches Momani La señora Sofía Ignacio Vera Y aquí está Por ella Por ella Por la pasante Muovadse 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 Con parón Muovadse 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 La única mujer la que calma a mi espera Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Arriba las barbas y su lugar Muevanse, muevanse, muevanse con barullo Por ella, por ella, es la única mujer la que calma a mi espera Por ella, por ella, mi desgracia empezó cuando llora como sí Es por eso que se necesita solo a ti, con más del viento necesita el agua Es la única mujer la que calma a mi espera Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Arriba las barbas y su lugar Por ella, por ella, por ella, por ella Por la pasante Sofía Ignacio Vera Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Hoy día es jueves 20 Mañana viernes continúa barullo aquí en Isluga Siempre con mucha fe y con mucha devoción a nuestro patrón Santo Tomás de Isluga Pasado Dab, CD, video profesional De clase mundial 2018, Alfredo Vilches, Mamani Sofía Ignacio Vera, Eijas Y aquí está El domingo, el domingo, el domingo ¿Y dónde está la familia? Muevanse, muevanse Muevanse con marollu Arriba, arriba, arriba las palmas Palmas arriba, palmas arriba Hey, 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 hey Mentiros al mentiros en brazos de otro amor El domingo, el domingo Te vi en brazos de otro El domingo, el domingo Cantabas con otro amor Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba las palmas Palmas arriba, palmas arriba Mentirosa, mentirosa, ayer te he visto yo Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Cantabas, cantabas El domingo, el domingo Te vi en brazos de otro ¿Dónde, dónde? El domingo, el domingo Aquí en Isluna Matabas con otro amor Arriba, arriba las palmas ¡Que viva los mayordomos! ¡Que viva! Cantabas, cantabas, cantabas El domingo, el domingo ¿Qué pasó, Alfredo, el domingo? Te vi en brazos de otro ¿De dónde? El domingo, el domingo En la frontera Contabas con otro amor ¡No, no! Arriba, arriba las palmas ¡Que viva Isluna! ¡Que viva! Todo el mundo arriba, las palmas ¡Palmas arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue, sigue, 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 sigue la música! Seguimos dedicando siempre con mucho cariño ¡No, esto, eso, 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 eso! La música en la party ¡Avriba! ¡Qué fue! ¡Y aquí está! ¡El pajarito! ¡El pajarito! ¡El pajarito del grupo marroyo en Isluna! ¡Isluna! ¡Woox! ¡El pajarito del grupo marroyo en Isluna! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Infírituou! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me pediría a volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombrón y en un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la poquita Quisiera y no quisiera Ay, las demás de nombre ¡Arriba las papas y chuta! ¡El pajarito de equipo para hoy! En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Yo quisiera le tratarme Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Y yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Y un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera Con un pañuelito en fe ¡Arriba las papas y chuta! 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 Me quiera en tu nidita Quisiera y no quisiera Adlorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombrón en un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la poquita Quisiera y no quisiera Ay, lastimarte no puedo Arriba la mamachira Los fabulosos Internacionales La familia Gutiérrez El pajarito del grupo Maru Y fluga, y fluga El TV Lo máximo El TV Video profesional De clase mundial Éxito 2018 Nadie como yo Para toda la gente más alegre Chile ¿Dónde está la gente más alegre? Chile, levante la mano La gente de Chile La gente de Chile La gente de Chile La gente de Chile Ahora vamos a visitar Seguimos creando canciones Haciendo más historia Marrojo Marrojo Mérate la mano arriba Marrojo 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 ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! como yo nunca encontrarás. Seguiste más bien, más tarde lo darás, por mi amor, por mi amor, ya estarás llorando. Ahora está mucho mejor, cumbia, cumbia, cumbia con maravilloso. ¡Vamos, Chile! ¡Arriba la cerveza, Chile! ¡Ahora todo el mundo comence! ¡Muévanse! 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 ¡Primicia! ¡Éxito! ¡Casi como yo! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos a hacer suerte! ¡Esto es tu éxito! Te llevarás en tu recuerdo, aunque trates de olvidarte, no podrás. Gritaré de eterno castigo, porque yo para siempre seré tu sueño. Gritaré de eterno castigo, que ya no me quieras, como yo, como yo nunca encontrarás. Seguirte más y riendo, más tarde llorarás, por mi amor, por mi amor, ya sabrás llorar. Ya sabrás sufrir, ya sabrás llorar, ya sabrás llorar, ya sabrás llorar. Seguirte más y ríen, más tarde llorarás, por mi amor, por mi amor, ya sabrás llorar. No voy a tighter los demás... Miros! ¡Zarquileres, por siempre! Así la luz, ay mi Dios, con ser virtuoso Lo máximo, de mi canción, de maestro Robo con las flores, en la primera guitarra De la primera voz, así Y Raúl, en la batería señores Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Chica, 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 chica Seguimos con los éxitos 2018 El éxito, ay mi Dios, éxito 2018 ¡Ay mi Dios! Otro éxito, otra canción O más fuerte que nunca Mara, 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 Mara Mara, 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 Mara Con los fabulosos Primicia, primicia, éxito, éxito Cumbia, cumbia, cumbia Arriba Chile ¡Ey! 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 ¡Dios! ¡Máximo! ¡Ondra primicia! ¡Ay mi Dios! ¡En todo Chile! Para toda la gente de Chile lo máximo ¡Vamos a cantar al antro! ¡Ahora dice! Te burlas tú de mí ¿Por qué me tratas así? Atormentado estoy aquí ¡Márcate! ¡Lárcate! Te burlas tú de mí ¿Por qué me tratas así? Atormentado estoy aquí ¡Márcate! ¡Lárcate! ¡Ay mi Dios! ¡Escúchame! ¡Líbrame de esa mujer! ¡Ay mi Dios! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Líbrame de esa mujer! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia con marocho! ¡Arriba! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Levante la cerveza! Escúchame, líbrame de esa mujer Ay mi Dios, escúchame, líbrame de esa mujer Es mío, escúchame, vivo el destino Ay mi Dios, escúchame, líbrame de esa mujer Ay mi Dios, ayúdame, llorame, por Dios que llorame Porque mi creación es marullo Y las chicas solteras, donde están que levanten la mano Arriba, arriba, dice Cuévanse, 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 cuévanse Y cuévanse con barrio Un éxito en Chile, éxito mundial La UTE, lo máximo señores Ay, y como llora, y como suena sobre mi guitarra Ahí maestro Roba, cuello con las flores Maestro Lo máximo CD Video Profesional De clase mundial